No se lo digas No se lo digas Porque en vez de que cures tu herida Y alegres tu vida Te hará más sufrir Llora en silencio ¿Qué has de hacer si la vida es así? Ya no llores preciosa morena Me da mucha pena mirarte llorar Guarda tu llanto Guarda tu llanto Que el amor cuando es bueno de veras Por otras veredas sabrá regresar Ay, qué esperanza Ese amor ya no vuelve jamás Las mujeres igual que los hombres jamás corresponden amor con amor Así es la vida Así es la vida Y si adoras de alguna sospecha Que llevas muy dentro una inmensa pasión No se lo digas Siempre guárdalo en tu corazón No se lo digas No se lo digas Gracias.